Para el amor de su vida Si no es del amor de su vida Y aunque sea su marido y a mí Sino para la señora Gómez Un abrazo Sino para la señora Gómez Sino para la señora Gómez Sino para la señora Gómez Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias.